Vamos a comenzar, cuando usted diga maestro, vamos Para la madre negra, cortes Tiene que bailar la madre porque hayan los gatitos de abertura Vamos dormito, dale, jejeje, si Buenísimo, eh, una menuda Y los hermanos antiguérenos, bien lindo Bien alejado Opa Sí, sí, vamos Toda, toda, toda Y la palma, y la palma, y la palma, vamos Alejate con media, pobre chico Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ale, está bien Sigan comiendo, sigan comiendo A ver la chica de Julio y con unas palmas Palmas, 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 palmas Y la palma, y la palma, y sal Ahí está Nos, a ver, vamos Ven�q'a, palmas Y lo, a ver la chica de Julio y con unas palmas Vamos, mis hermanos. La concienciada, la concienciada de este monstruo salió, el personaje impresionante con tantos amigos. Esta es una fiesta. ¡Vuelve a bailar, vuelve a bailar! ¡Ha! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí me refiero, dulce y pausa! ¡Traspirale, hermanito! ¡Traspirale! ¡Los enganchados de la comunidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La ciencia por las nutriciones! ¡Los enganchados de la comunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los enganchados de la comunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los enganchados de la comunidad! ¡Vamos! vamos y y y y y y voy todo para la luna para hablarnos de abatata usa esponina alfagata, saco, modó y corbata también camisa, prenda y zapato brilloso todo lo que me gusta vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos a ver la barba de los judíes que pasa que están dormidos, están dormidos vamos judíes, vamos judíes los cabos de los joven judíes ahí están las chicas las subidoras de los cabos vamos gracias por haber visto cuando me están en el público hermanos acude este momento más con ganas de bailar el sonrista tocando a Luis Torres Estirando con Martínez Estirando con Martínez ¡Eh! ¡Pesiste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ancho Escalara! Un gran amigo Panchito Escalara, eh Ahí está ¡Apateando, está pateando en talaposo para la gente de Maynil! La gente de Guario ¡Aquello! ¡Vaya al alto! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a aquello! ¡Vámonos bienes! ¡Oh! 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 ¡Cuando escuchas de Chamamé! ¡Pues este es mi maestro! ¡Vamos a improvisar! ¡Vamos a improvisar! ¡Bien! ¡Señora se que anda bailando mi amigo santo! ¡Ahí vas a ti te digo! ¡Por eso te quiero tanto! ¡Viste a venir a bailar! ¡Ajora! ¡Ajora! ¡Vamos! ¡Ajora! ¡Ajora! ¡Bailarine! ¡Ah, que está lindo esto, che!